El punto final no se va a poner a los títulos. Javier, que vengas ya para acá, ¿qué solo haces después? Lo primero vamos a corregir, vamos a ver, espérate, que no lo tengo muy claro, no tengo muy claro si el objetivo motor lo tenéis bien, pero me va a ayudar, Mario Fernández, ¿me podías decir cómo es, si está bien o mal el juego motor? Mario, Mario, no, Fernández, no, no, te puedes quedar allí, si lo ves desde allí, es que estaba viendo a ver si el objetivo motor estaba bien, y si no díselo a Ángel, a ver si te ayuda, a ver si alguien entiende la indirecta, que estáis allí, vaya, que habéis venido aquí a ver al pro, aquí habéis venido aquí, aquí, a tocar o no, aquí hemos venido a ver algo, y desde allí, claro, que te ayude Ángel, que está al lado, ¿no? ¿no era Ángel? Me he equivocado, anda pues, no hay mujer, Ángel Gutiérrez, Miguel, por favor, claro, tu letra no la entiendo ahí, era Miguel, Miguel, da igual, era Miguel, perdona, es que ahí había un, la cuestión, Aiden, ¿tú lo ves bien los objetivos y me podrías decir si el objetivo de los motores está bien? ¿eh? Pues no te pongas ahí. Mario está hiperactivo. La cuestión es, todos los días vamos a ir corrigiendo cosas de los pósters, ya bastante es que cuando preguntáis cómo hacer algunas cosas de los juegos motores, decís una cantidad de cosas de, ah, y hay que hacer el juego motor de esta forma, hay que hacerlo de la otra, totalmente perdido, por favor, si corregimos cosas en clase, escuchadlas, no las vais a escuchar, ni las vais a ver si estáis allí, ahora, si vosotros lo que habéis venido es hablar con vuestro colega, no es ningún problema, seguid, porque yo voy a evaluar, eso seguro. Entonces, vamos a ver cómo habéis visto el juego, ya me he equivocado, Miguel Gutiérrez, ¿cómo ve ahora el objetivo motor? ¿lo ves bien, mal? ¿cómo lo veis? Hombre, de aquí lo veo, se ven los gráficos, como que las letras, ¿no? Pues, aquí, aprovechad, de verdad, cuando lleguemos a los siguientes, es que decís, hoy que es el primer día, estamos un poco para... Escúchame, es que yo me pondría aquí, yo me pondría aquí. A ver, aquí sí lo veo, ahora ya lo veo. Poneros si que lo hace falta por debajo. Está bien, no, tú lo ves bien, ¿no? ¿Allí arriba se ve bien, Martín? Más o menos. ¿Sí? Entonces, déme el objetivo motor. Es que, a lo mejor, hay que hacer un libro de instrucciones para ver cómo va esto. Pues, entonces, la cuestión es que... Es que, esto es una cosa muy sencilla, nosotros vamos a valorar que esto sea una cosa visual, que se vea fácil. Entonces, si vosotros no lo veis fácil, pues, dices, pues a lo mejor es que tiene la letra pequeña, que tendría que haber utilizado una letra más rápida. O sea, la letra está perfecta. O sea, la letra está perfecta. O sea, la letra está perfecta. Ya, ya, no, pero sí. Es que no es solamente porque... Es para que vosotros tengáis conocimiento de resultados. Yo no sé si esa letra, a mí me da la impresión que esa letra no era la que tenían las plantillas, sino que esta la había empequeñecido. Uy. ¿Quién ha sido la empequeñecida? Yo. ¿Has visto? Lo sé porque yo he puesto una tipología, una tipografía determinada. Entonces, he puesto una para que se vea a una distancia más o menos. Bueno, entonces, igualmente, los fondos para que resalten con la letra que ponéis. Solamente es llamaros la atención porque vamos a daros conocimiento de resultados y muchas veces no os enteráis, no os enteráis, no os enteráis. Y ahora, a la hora de empezar a entregar las cosas, todos estáis teniendo problemas. Ah, yo no sé qué digo. Lo dimos en clase. Ah, yo no sé qué. Lo hicimos en clase. Ah, tal. Lo hicimos en clase. ¿Y qué hacéis ahí en clase? Pues, muchos no habéis venido a las teóricas donde hemos explicado muchas cosas de estas. Y otros, a lo mejor, estábamos corrigiendo o diciendo algo, pero uno estaba por allí y otro por aquí. Es solamente para facilitarlo. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a empezar con los objetivos motores. Patear con fuerza y precisión el balón, un objetivo motor. Adaptar y pasar el balón de forma correcta. Correr a gran velocidad. Bueno, el patear con fuerza y precisión el balón como objetivo motor podría ser, pero quizás aquí está más adaptado a que fuese un objetivo de consecución. El patearlo con precisión, ¿no? El patearlo con precisión. ¿Vale? El segundo al que no me ha llegado. Eh... Los de consecución. Completar carreras pasando por todas las bases. Evitar. O sea, que este juego es el pichi, ¿no? Lo digo porque en muchos sitios le di que es el fútbol, pero también es pichi. En muchos... ¿Alguien ha jugado al béisbol con el pie y le ha llamado pichi? Sí. Pichi. Vale, pues lo digo porque lo voy a encontrar también para las referencias como pichi en muchos sitios. Bien. Algunas cosas están bien. Conseguir el mayor número de carreras. Son los que consiguen el objetivo. Ese es el objetivo meta. Vale. Bueno, pues conseguir el máximo número de carreras, pero nada más que lo hacen una vez. Como hay cambios, pues a lo mejor a la cada vez las diferentes... No sé, las bases o lo que sea. Eh... En cuanto a los gráficos. Los gráficos habéis puesto jugadores de ataque, jugadores de defensa, un balón, diferentes colores. Está bien. Habéis puesto las bases. Está medianamente aceptable. Ahora, lo que no está demasiado bien, quizás... Vamos a ver. El número de jugadores no está mal, porque hay algunos que dicen, tenemos que poner a los 30 jugadores. No. No hace falta. Con poner a unos cuantos, a lo mejor al principio la disposición inicial de todos los jugadores está bien. Pero lo que... Faltan algunas cosas como el tiempo. El tiempo, no habéis puesto el tiempo. Algún tipo de calificaciones. Allí habéis puesto algunas clasificaciones o calificaciones. Pero que podríais haber puesto alguna más. Sobre todo, por ejemplo, la de la edad. ¿De acuerdo? El... En cuanto a los dibujos, por lo menos están claros y aceptables. Aunque no estaría mal que hubieseis puesto a lo mejor... Pues no sé, pues cómo se consigue el punto. Cómo van todos corriendo al mismo tiempo o algo así. Pero bueno, está aceptable. ¿Vale? ¿Alguna pregunta tenéis? Pues venga, rápido. Empezáis y vamos. Hay una cosa... Perdón. Una cosa. Aquí hay una base, ¿no? Sí, sí, sí. Lo digo que para todos los juegos, y es una cosa que sí he dicho, evitar poner la base al lado del ordenador. Por si me dais a mí un bolonazo o queréis dármelo... No, no. No, este me va. No le va a pagar un bolonazo. Bueno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues venga, a explicar y vamos. Bien. Pues bueno, como ya habéis visto, como jugo a... Azpul Beigo, este de dos equipos, donde va a empezar bateando el equipo completo. ¿Ok? Lo pierda todo aquí detrás, pegado a la pared. Y uno en la zona de los cortes. Luego, los equipos sin petos, los pierda repartido para el banco, distribuid como queráis, estratégicamente. Lo que me dais a ti, ¿no ves? Es que le dio un piche, eh. De ahí mismo sin petos. Venga. 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 Lo hice todo el sábado, incluido el formulario. Lo hice a las 3 de la mañana. El sábado se había pasado por 3 o 4 horas. Terminó el viernes. Por eso, claro, yo lo hice el sábado a las 3 de la mañana, por lo tanto estaba pasado por 3 o 4 horas. No se me evalúa. Si ha entrado y has conseguido hacer el formulario, si no está el formulario... Pone respuesta enviada, pero... Pone respuesta enviada, tanto que sí. Va a tener suerte. Vale. Esto es todo. Si el jugador aterrante está fuera del fútbol, tienes una base de lado, está eliminado. No se puede avanzar. Es decir, si Martín está en esta base, y sale el tono de la otra, está eliminado los gols. ¿Ok? Otro de la intención. Imagínate que le da la base de la resistencia. Y Martín le da bien, le da más atallada, le da más atallada y sale. Este es de la base, está eliminado. Por suerte de tiempo. Bien. 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 Saludado. Pero si, por ejemplo, Martín le da más atallada. Le da más atallada. El jugador aterrante. El jugador aterrante. Y se eliminaba. Y se eliminaba. Y se eliminaba. lo que sea que no son correctos hay cambio de errores para la siguiente vez vale A ver, a ver la vuelta. Para ganar la vuelta. Podéis pegarla a la grada, pero en contra de que el balón tiene que salir por dentro de la primera balada. No, aquí para ganar el balón. No puede salir por ahí a la boca. Si le vota la balada, ¿no? Si le vota la balada, ¿no? No, ya va. No es tan rápido. Aquí, Subhan Zash. Si le vota el chavirlo al izquierdo. No, si, coll Engine, coll Engine. Tú no te quieres así. No, 不. collar 0,1, air. Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga Martínez! ¡Forda las vuelvas! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Paula! ¡Búscate que ha salido! ¡Vamos! ¡Ay, qué miedo, porque yo lo he visto aquí! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Tiene la uña! ¡Tiene la uña! ¡Bien, vay a la luna! ¡Viva! ¡Vaya parta de la punta, ¿quién? ¡Aquí al tema tenés el último empujón! ¡Ya! ¡Jajajajaja! ¡Ex국en! ¡Qué 10! ¡Aplausos! Lino Camallero ¡Patee! Hay 3 intentos de pateo Si no, si no, si no La bola va afuera, Cris Se la bola va afuera Si ven, si ven, si ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!